hola hola amigos suscriptores venimos aquí con otro nuevo vídeo por aquí los encontramos se encuentra niña deis y niña carla volteando la pupusa se encuentran volteando pupusas tiene bastante la placa niña deis hoy son 40 pedidos y allí comiendo pupusitas ve allí va comiendo pupusitas y va 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 alguien que quiere donar en el super chavo ahorita que estamos en vivo mira jennifer aquí tenemos el cultivo y aparte mira aquí tenemos la salsa y el cultivo aquí mira ya se dio la primera y viera jennifer gran correnzada que ha echado el ritmo ya lo fue ver si de verdad voy a verla guacho yo no voy tal vez es grande si ya saco la primera si es grande no si es grande casi igualita va a ver bien no pero como no había llovido aquí todavía pero allí llevaba la lata del puente allí la llevaba bien allí la llevaba no allí va un agente del trabajo no 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 el puente se arruina cuando trae troncos y cuando trae palos cuando te acuerdas cuando cuando don juan carbón se puso a rota allá y venía en el palo que tal niña deis como se siente bien bien se siente motivada porque le han encargado bastante pedido se encuentra feliz me siento afligida feliz y afligida feliz y usted niña carla como se siente ayudando a la niña carla a niña deis mire me siento algo algo motivada ayudándole estoy echándole la manzana como siempre como así ganándole las pupusas así o sea que usted la niña deis le regala pupusas a usted claro ella me da la cena oh que bien como se tratan ahí se grita con claro ella me da cena con muera que si fueran todas que si fueran todas las hornitas pero yo como le voy a agarrar pistos y me da la cena no es justo que bien me da cena y me da pistos no todas las dejo en la calle me acaba la niña me la paso pa me la paso pa me la paso a tirar otra mamá tiene las pupusas topadas las pupusas topadas chica niña deis y la bunda a voltear hombre mire venia acá la prenda mire ay le da miedo quemarse si es que yo le voy a mandar pura dálmata dálmata azul gracias panecita no de verdad es que ya ves toda la me da miedo quemarme por eso es que me cuesta a mi por eso es que a mi me cuesta pero es que la niña casa por eso es que se la queman a la niña casa la mire esta y ella no 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 se la queman la quemó la hormiga la plancha si si yo no usted la quemó niacala jajaja tan nerviosa que esta hubiera ordenado esas porque no le van a caber ahí para que no la furula esa no es que es muy chiquita usted la compro para que y era graciosa yo la vi la compro y no porque me gusto por los chiquitos es que quede bien grande pero hay un poquito mas grande pero hay un poquito mas grande los chiquitos en esta poquita no es bueno vaya mire mire no quiere jugar con la gallina mire no chicanía de isi hola pues si ustedes no me cuentan algo bueno ay que la vamos a contar madre mire que ya viene la correntada oigan miren allá la estan cuenteando oigan un papasote le cuento algo si le cuento algo niña dice que me salió un enamorado pero no le van a contar a la fu no tambien me salió uno mire ve yo le hago los paros de escondida ni a daisy pero por fin si yo los voy a hacer de escondida va ahi estamos y a mi no me los va a hacer madre orale dijo la mexicana tambien a usted se los hago los paros orale dijo la mexicana cuando ella tenia el chavo agarrado ajaj la gente se envolvemos oigan oigan pues si muchachas como se sienten como se encuentran yo las miro bien afligidas aqui una niacala bien afligida contenta con trabajo mire que esto es lo importante mire tener trabajo chica no ha visto usted un video que una mujer tira las pupusas así pero rapidito ojalá la tortilla rapidito pum rapidita la plancha asi asi las tiran a la pupuseada asi me dicen asi las tiran pero yo no deja la cabecita niacala calmadita niacala pero estas no me quedan ya las estan quemando si aquella ya no han estado niacala no les falta un pelo ya esta si ya esta ahi esta tu ya quieres echarles aceite niacala jajaja jajaja no sabia usted que el agua el agua el agua llega 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 bien ordenadito los dos jajaja miren ya salieron bastantes amigos suscriptores de pupusas estan deliciosas deliciosas quien quiere venir a comer al revés la garganta esta y esta buena no cuantas 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 las llevamos cuantas 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 cu Como pueden ver amigos suscriptores, aquí tiene los frijoles, aquí tiene el quesillo, bastante quesillo, miren. Y el ayote. Y por aquí está tapado el pollo. Todas, todas son las frijoles. ¿Lo tiene tapado sabe por qué? Por las amigas. Por las cerradas. Correctamente por las cerradas. No se la tapo ni aca, no se la tapo. Esta ni aca ni aca. Esta ni aca ni aca. Esta ni aca ni aca. Las están tearnitas. ¿Con alimento ni aca? Ni aca. Vamos a ver como despedece una pupusa. Usted me dice ponga alimento. Usted me dice así. Y a mi me da miedo. Y que le doró una. A mi me da miedo Jenny. ¿Se la quejaron Jenny? No. Una le doró. Pero. Miren. Ya después. Miren. 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 Ay que rico. Esta cuando el filima. Rigo. Se encuentra lloviendo. Ya llegó señores. Ay si va a estar bonito para dormir la noche. Si. Bien heladito. Riquísimo. Riquísimo. Saludos. 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 Gracias.